Vamos a mostrar rápidamente una solución que estábamos esperando hace algunos días y es cómo evitar que uno de los estudiantes que está en una clase pueda retirar a otro estudiante de la sesión de clase. Esto hay que hacerlo entonces por cada sesión de clase. Vamos a programar una reunión de clase, vamos a simular una reunión de clase. Vamos a programarla. Vamos a decir, por ejemplo, clase del 26 de mayo. Nos fijamos que estén los horarios, que coincidan, que sea para el grupo que queremos programar la clase y la enviamos. Después de que la enviamos, entonces en el espacio general de la clase vemos que ya nos aparece, esta es la que acabamos de crear. Damos clic nuevamente sobre ella y ahora vemos que nos aparece una opción aquí en la parte superior que son opciones de la reunión. Damos clic allí. Él nos abre un ambiente web. Yo voy a copiarlo aquí porque aquí no me permite abrirlo, lo que es en Safari. Voy a llevarlo a Chrome. A ustedes, si tienen Chrome habilitado como el navegador por defecto, se los abre directamente. Y aquí entonces nos carga la configuración para esta clase. Aquí entonces, en la última opción, nos pregunta quién puede presentar. Como por general está seleccionado cualquiera, esta es una nueva funcionalidad que ha liberado Microsoft. Entonces, como estaba cualquiera, cualquiera podía presentar y cualquiera podía retirar los estudiantes de una reunión. En este caso, ya podemos configurar que solamente yo, como docente, que soy el docente de la clase, pueda ser el presentador. Y cuando digo que solamente yo sea el presentador, solamente yo podría presentar, solamente yo puedo eliminar a alguien que esté en la reunión de clase y poderlo retirar. Y le decimos guardar. En este caso, ha quedado configurada para esta reunión que estábamos programando, el hecho de que solamente yo tenga esas funcionalidades. Ahora, si en la clase yo llegara a necesitar que algún estudiante hiciera una presentación, entonces tendría que en ese momento cambiar nuevamente la configuración para permitir que a las personas que yo decida puedan hacer también la presentación. Esto es, señores profesores y miembros de la comunidad universitaria, la funcionalidad que ahora nos permite garantizar que ningún estudiante pueda retirar a otro estudiante de las sesiones de clases. Muchas gracias.